Hoy Maduro está cruzando una línea roja que ya está demarcada ante el fraude electoral que no solamente se viene cometiendo desde mayo del 2018, sino que es un fraude continuado a la ley. En Venezuela hoy no hay Estado de Derecho, ni separación de poderes públicos, ni muchísimo menos independencia de ningún ente que controle el Estado. En Venezuela, más que una dictadura, hoy hay un Estado criminal. Y ese Estado criminal hoy se está intentando apropiar lo que la comunidad internacional, a partir del Grupo de Lima, ha expresado. Y es que ante unas fraudulentas elecciones, carentes de transparencia y de universalidad y de los parámetros legales correspondientes para una elección libre, Maduro está tratando de tomar posesión, usurpando y capaz intentando llenar el vacío de poder que es lo que realmente está sucediendo hoy en Venezuela. Hoy Venezuela amanece con la urgencia de que la Asamblea Nacional, conforme al artículo 233 de nuestra Carta Magna venezolana, asuma el vacío de poder que se está efectuando hoy en nuestra nación.